Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola chicos, ¿a quién le gusta el lunes? Ay, a mí no me gustaba cuando iba a la escuela, porque pasaba todo el fin de semana, bien rico, descansando, levantándome tarde. Y el lunes nuevamente a la rutina, tener que ir a la escuela, porque yo, porque así tiene que ser. Tenemos que estudiar, tenemos que llegar a ser alguien en la vida, un dentista, un arquitecto, un médico o una enfermera. Espero que Dios te dé mucha sabiduría e inteligencia para que logres la meta que te propongas. Nada es imposible. Recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una forma más fácil es el título de la matinal de hoy. Y el versículo se encuentra en el Salmo 85, verso 8. Escucharé lo que el Señor va a decir. Ana se hizo un ovillo, apretando contra su pecho una de sus almohadas. Luz estaba de nuevo en lo suyo, gritando, llorando y lanzando sus animales de peluche contra la pared. ¡Qué malos son! No entiendo por qué mami y papi no me dejan salir con mis amigos esta noche. Me tratan como si fuera un bebé. No hagas esto, no hagas de aquello. Si les hago caso, nunca me divertiré. Es mi vida y deberían dejarme vivirla como yo quiero. Ana sabía que era mejor no contestarle a su hermana mayor. Luz estaba por retomar su discurso cuando escucharon la voz de su madre. Luz, si te oigo decir una sola palabra más, te quedarás en casa. Ahora mismo quiero que bajes y ayudes a poner la mesa. Tú también, Ana. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que decía? Rezongo Luz. Estaría mejor viviendo en China. Ana suspiró. Había oído lo mismo muchas veces. No importaba lo que dijeran sus padres. Luz siempre insistía en que eran injustos y no la dejaban tomar sus propias decisiones. Estoy en escuela secundaria y es hora de que me dejen tranquila. Ana arqueó las cejas. Luz actuaba como si fuera más tonta que años atrás. Solo espera a que tengas mi edad para que entiendas, dijo Luz al salir de la habitación. ¿Su edad? Como si por tener 18 meses más que yo fuera un gigante, pensó Ana. Tampoco era una santa, ni que no pudiera pensar por sí misma. Precisamente porque podía pensar por sí misma, consideraba que su hermana actuaba como una tonta. Ana había aprendido a no seguir a ciegas a su hermana mayor, para no meterse en problemas. Esa precaución le había evitado muchos dolores de cabeza, privilegios restringidos, así como las consecuencias de tomar decisiones necias. Ana decidió que no había que intentar todas las tonterías de su hermana, para darse cuenta de que algunas podrían ser peligrosas. Aprendió de los errores de su hermana. Dios le habló a Ana de esa forma. Y ella escuchó, pues creo que este consejo le serviría muy bien a mi hermanita. Porque ella, si siguió los mismos pasos, hace los mismos berrinches que yo hacía cuando tenía su edad. Espero que ella escuche esta historia, y sea así de inteligente como era Ana. Y de esa manera, se va a evitar muchos berrinches y dolores de cabeza. Cuando somos adolescentes, pensamos que podemos hacer todo lo que nos plazca. Pero recuerda que tenemos el temor de Dios. Conocemos los mandamientos, y sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Sabemos cuál es la consecuencia de hacer el bien, pero también la consecuencia de hacer el mal. Tú, toma tu propia decisión. La salvación es personal. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church Canaan Gracias.